hola que tal estáis bienvenidos al canal de don gregorio ya bueno ya hace tiempo que no subía ningún vídeo concretamente entre cinco y seis días creo de halloween y bueno la verdad es que estaba bastante liado pero bueno vamos a ver esta alfombrilla especial que he comprado a un precio habéis visto ahí de 74 con 95 aunque no es el precio que me ha costado he aprovechado un vale por ahí que tenía de la knack para comprarlo un poco más barato pero ya veis que es una alfombrilla realmente cara con el eslogan en la página web de racer de hágase la luz y si amigos la luz ha llegado a las alfombrillas de ratón algo que nunca pensaría hace años que vería pues ya lo tenemos aquí viene con el simbolito de croma todo lo que lleva este simbolito de croma bueno pues vamos a tener un espectro de colores de 16,8 millones de colores y lo vamos a poder sincronizar entre distintos dispositivos de racer alfombrilla racer firefly superficie sólida retroiluminación si otra vez lo digo se retroilumina compatible con sistemas windows y sistemas mac viene un software que hay que descargarse previa registro en la página web de racer y nos vamos a poder descargar el software y así poder utilizarlo bueno vamos a ver esta alfombrilla lo primero que nos encontramos nada más abrirlo pues es una carta del digamos director general de racer donde no lo he leído ni lo he traducido supongo bueno más o menos un poco por encima no se agradece o nos felicita por la compra de este dispositivo y está la alfombrilla superficie micro texturizada lo que va a permitir un desplazamiento del ratón que tengamos muy suave y muy rápido también al mismo tiempo es una alfombrilla bastante grande no tiene el tamaño típico la base de abajo está viene de caucho para que digamos agarre bien a la superficie a vuestra mesa donde lo tengáis puesto tenemos un completo manual de usuario en distintos idiomas entre ellos el español tenemos unas pegatinas del logotipo del fabricante y por supuesto vamos a tener que utilizar un cable usb que viene unida a la alfombrilla un cable usb con una longitud de unos dos metros aproximadamente así que bastante bastante cable y vamos a tener que conectarlo al puerto usb de nuestro ordenador si queremos utilizar las características especiales de esta alfombrilla de razer que nos va a permitir iluminar la zona de la alfombrilla de donde lo pongamos así que ese es el contenido carta alfombrilla pegatinas y manual de usuario ahora veréis más o menos el funcionamiento no lo vais a notar muy bien porque no quise apagar del todo la luz pero mola mogollón lo que estamos al puerto usb y bueno ahí tenemos el ratón de logitech el que utiliza habitualmente y la verdad es que hay que sentirlo se desplaza súper bien no sé si os acordáis pero antes tenía una alfombrilla de corsair normal y se desplazaba bien pero no como esto la sensación que tuvo al principio fue impresionante bueno veis que está iluminado como en amarillo verde va pasando por distintos colores vale pues eso es lo que nos va a permitir hacer la alfombrilla bueno ahí tenéis las dimensiones del producto ya os lo he dicho que es una alfombrilla bastante grande así que espero que tengáis espacio encima de la mesa para ponerlo y vamos a tener a nuestra disponibilidad 16,8 millones de colores para configurar en la alfombrilla vamos que nos podemos hartar a cambiar de color una y otra vez y cómo vamos a manejar esos colores pues con este software el software la verdad es que es un poco no me gusta mucho vale no no es especialmente llamativo pero bueno hace su función vamos a tener distintas posibilidades de cambiar de colores o que se cambie de forma automática o que se cambie en sincronización por ejemplo con otro dispositivo de racer podría ser un ratón podría ser un teclado un teclado por cierto tengo previsto adquirir yo os lo quiero mostrar porque me encantan los teclados retroiluminados y estos de colorines bueno me fascina me encanta en general la luz led ya habéis visto las luces de philips que tengo y me encanta esto de los colorines así que próximamente quiero comprarme uno que va a sacar nuevo racer no sé si a mediados de este medio finales podréis verlo por el canal ya veremos a ver si si lo consigo comprar y os lo mostraré y os mostraré cómo funciona en conjunto con esta alfombrilla como veis el software pues bueno nos da 78 digamos aspectos distintos de configurar los colores de la alfombrilla si queremos que sea de forma aleatoria estático si no queremos ningún color cosa que ve un poco tontería compras una alfombrilla de 70 pavos para digamos dejar el led apagado lo veo un poco absurdo que me gusta mucho también de esta alfombrilla que se puede limpiar muy fácilmente con un trapo ya veis que como es una superficie sólida la vais a tener siempre impoluta sin embargo como la de racer era con otra textura más gomosa más de tela cada vez que había un roce una pequeña marca se queda marcado en lo que es la alfombrilla de corsair y la verdad es que se iba desgastando iba perdiendo ese color negro mate que tenía al principio si va desgastando y costaba mucho limpiarla pero con esta de rey ser pues es genial ahí tenemos en la esquina superior derecha el logo de rey ser que también se va a iluminar según el color que esté en ese momento en la alfombrilla la verdad es que queda muy bien puesta encima de la mesa ilumina pues en el lado donde esté puesta alfombrilla ilumina totalmente todo ese lado sé que aquí no se aprecia o quizás veis los colores algo algo pobres algo nítidos pero en persona os puedo asegurar que ilumina bastante más también es cierto que aquí no tenía como veis la luz del todo apagada totalmente a oscuras lo que pasa que a oscuras pues es más complicado grabarlo porque la cámara no consigue enfocar bien o si están variando los colores hay que veis una especie de arco iris pues le cuesta a la cámara bastante enfocar así que poco más que contaros de esta alfombrilla que el desplazamiento del ratón es genial que se mueve de maravilla que me gusta muchísimo la iluminación y el look que le da al escritorio bueno ellos marco la flechita para que veáis que según cambie el color de la alfombrilla para cambiar así el del logo pero claro evidentemente nos va a costar conectarlo a un puerto usb el ordenador así que nada más chicos y chicas lo dejamos aquí espero que os haya gustado el vídeo o al menos entretenido nos vemos en el próximo chao